Bienvenidos de nuevo a este su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. En esta ocasión les traemos un tema bastante controvertido y que suscita un debate muy acalorado, el aspecto, postura y hábitos del dinosaurio terópodo más largo de todos, Spinosaurus egiptiacus. Así que no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Spinosaurus egiptiacus fue descrito por el paleontólogo alemán Ernst Stromer en 1915, a partir de restos de un esqueleto recolectado en 1912 por Richard Markra, un buscador y coleccionista de fósiles de origen austriaco. El holotipo de la especie, es decir, el ejemplar con el que se le describió, fue excavado a unos 3 kilómetros al norte de Gebel Dist, en el oasis de Baaria, en Egipto, y son los famosos restos que fueron destruidos junto con otros por los aliados durante el bombardeo de la madrugada del 24 de abril de 1944 en Múnich. Pero antes de que esto pasara, Stromer describió en 1934 un segundo ejemplar de Spinosaurus, que fue recolectado en 1914 por Markra, también en las cercanías del oasis de Baaria, esta vez al oeste de El Harra. A este segundo ejemplar se le refiere como Spinosaurus B, y más recientemente como Sigilmasaurus brevicolis, una especie muy cercana al Spinosaurus egiptiacus de Stromer, tanto que algunos consideran que es o el mismo género o la misma especie, aunque el consenso parece indicar que se trata de un segundo Spinosaurido diferente. Pero ¿por qué lo menciono? Bueno, más adelante en este video, este ejemplar cobrará importancia. Cuando Spinosaurus se descubrió, fue algo novedoso el que tuviera una vela tan alta. Pasarían más de 60 años hasta que se descubriera a otro dinosaurio con algo similar. Curiosamente, Spinosaurus fue olvidado por el público general, y solo era visto como una rareza ocasional en algún libro infantil. No fue sino hasta 2001 que Spinosaurus saltaría a la fama de la mano de Jurassic Park 3, y ahí empezaría el embrollo, pues su imagen del cine se ha cimentado tanto que al día de hoy hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo con el nuevo Spinosaurus. Y a ese nuevo Spinosaurio llegaremos más adelante. Pero antes, un repaso breve por la historia pictográfica de este dinosaurio. La primera representación gráfica de un Spinosaurio restaurado la vemos de la mano de los paleontólogos franceses Albert Félix de la Parente y René Lavocat, quienes llevaron a cabo esta restauración esquelética en 1955. De esta vale la pena destacar que se basaron en gran medida en el esqueleto y particularmente el cráneo de otros terópodos, como alosaurus, lo cual hoy sabemos que es un error. Y no se basaron en Baryonyx porque simplemente no se había descubierto, para eso faltarían otros 31 años. Basándose en este esqueleto aparecerían reconstrucciones de este tipo, que mostraban a un Spinosaurio como un terópodo típico de la época, muy reptiliano y de proporciones normales, con un hocico romo y la particularidad de la vela. Siendo la más reciente, de 1985, la del artista John Civic, en la enciclopedia de dinosaurios del paleontólogo David Norman. Un año después, en 1986, se describió a Baryonyx Walcherry, el espinosaurido mejor conocido para ese entonces. En su descripción original, los paleontólogos Alan Charich y Angela Milner consideraron la posibilidad de que Baryonyx fuera un cuadrúpedo facultativo, o sea, a ratos sí, a ratos no, debido a que su húmero era muy robusto. No sería la primera vez que se sugiriera a un espinosaurido cuadrúpedo con tan poco, como veremos más adelante. Y al parecer, la idea estaba en la mente de Charich desde 1983, ya que en su libro Una nueva mirada a los dinosaurios mostraba un espinosaurus cuadrúpedo. En 1989, se establece que espinosaurus y Baryonyx son parientes cercanos, y gracias a esta asociación surgieron este tipo de representaciones, emulando la postura cuadrúpeda de Baryonyx, que más adelante se demostraría como algo incorrecto. En años subsecuentes, la imagen de espinosaurus alternaría entre el bípedo de la parentila bocat y el cuadrúpedo extrapolado de Charich y Milner. Eso hasta 1998, cuando se describió a Sucomimus tenerencis, de la mano del paleontólogo Paul Sereno y colaboradores. Esta vez, el hallazgo es mediatizado y el nuevo dinosaurio se hizo popular rápidamente. Y lo más importante, Sucomimus sí contaba con una gran parte del esqueleto, lo suficiente como para establecer que era un bípedo obligado, lo que echó por tierra la idea del Baryonyx cuadrúpedo. Fue con este Sucomimus con el que se rellenaron los huecos del viejo y robusto espinosaurus, acabando por transformarse en una versión gigante y con vela del dinosaurio descrito por Sereno. Y en diciembre de 1999 se comenzó a escribir el guión para Jurassic Park 3, película en la que los productores decidieron usar al desconocido espinosaurus de Stromer y básicamente hicieron a un Sucomimus gigante con vela y mal proporcionado. Así que Billy no era tan tonto después de todo. Precisamente ese espinosaurio se quedaría grabado en el subconsciente del colectivo popular y sería reforzado por documentales como Planet Dinosaur de 2011. No fue sino hasta 2014 cuando todo cambió, cuando Nisar Ibrahim, Paul Sereno y otros paleontólogos dieron a conocer un nuevo hallazgo de espinosaurus. El descubrimiento tuvo lugar en 2008 en una región de Marruecos, Las Camas o Lechos de Kem Kem, a 18 kilómetros al noreste de Erfoud, lugar donde en 2013 se logró recuperar un esqueleto parcial de un subadulto que consistía principalmente de las patas traseras, vértebras, con todo y espinas neurales, así como partes de la cabeza, cola y una falange del dedo 3 de la mano. Y aquí viene lo interesante, los científicos notaron que tenía una vela ondulante y unas patas traseras muy pero muy cortas. Ahora, dado que este nuevo esqueleto es una reconstrucción, empleando varios ejemplares diferentes, algunos piensan que se trata de un montaje falso, lo cual es un error. Sobre todo, porque así es como se reconstruye la inmensa mayoría de los dinosaurios, rellenando los huecos con otros ejemplares de la misma especie, y algunos no corren con esa suerte y son completados con parientes cercanos. Por ejemplo, a la fecha no existe ningún ejemplar completo conocido de T-Rex, así que se completan sus esqueletos con información de otros individuos, a veces más grandes, a veces más pequeños. Pero veamos realmente de qué piezas consta esta quimera. Esto que vemos en rojo es el nuevo esqueleto encontrado por Ibrahim y colaboradores. Esta otra parte, en naranja, es el material original descrito por Stromer. Esta parte, en amarillo, está tomada de otros ejemplares asignados a Spinosaurus y encontrados en las cercanías de las Chem Chem. De esos, que sí se sabe, no son del mismo individuo. Luego, tenemos estas partes en verde que fueron reconstruidas según lo conocido en parientes cercanos a Spinosaurus, como Sucomimus, Baryonyx, Irritator e Ictiovenator. Así que nos queda una imagen bastante completa del animal, lo suficiente para llenar los huecos haciendo uso de lo que sabemos de anatomía de dinosaurios. Ahora, algunos dudan que el esqueleto encontrado por Ibrahim y colaboradores sea de un mismo ejemplar. Creen que se trata de las patas cortas de un juvenil y el resto de un adulto, y de ahí que sean tan cortas. Como poner piernas de niño o un adulto vayan. Sin embargo, los estudios histológicos, es decir, del tejido óseo del esqueleto descubierto por Ibrahim y colaboradores, demuestran que los restos tenían todos aproximadamente 17 años de edad biológica. Y dado que es improbable que animales silvestres de la misma especie y edad tengan diferentes proporciones, se hayan muerto y fosilizado en la misma zona y que además los huesos repetidos que revelarían diferentes organismos hayan desaparecido misteriosamente. Así que lo más probable es que en realidad Spinosaurus haya sido paticorto. ¿Y recuerdan al Spinosaurus B de Stromer? Bueno, ese ejemplar muestra también la misma proporción de patas cortas. Incluso si, como se sospecha, es ejemplar fuera de Sigilmasaurus brebicolis y no de Spinosaurus, el hecho de que sean parientes cercanos sugiere que estos dinosaurios sí tenían estas proporciones. Y ahora, su postura. Resulta que Ibrahim y colaboradores calcularon el centro de masa del animal empleando un modelo digital, y dicho centro resultó estar localizado en la segunda mitad del torso, justo aquí. Cuando en los terópodos que sabemos que eran bípedos, el centro de masa está ubicado justo frente a la cadera. Ahora bien, ese fue el argumento principal para que Ibrahim y colaboradores hipotetizaran que Spinosaurus era cuadrúpedo. Sin embargo, esta idea tiene fallos bastante grandes. Primero que nada, al leer el material suplementario uno puede notar que no tomaron en cuenta algo importantísimo, que los terópodos, a diferencia de los mamíferos, no tenían densidad homogénea en su tórax, sino que, como las aves, poseían un intrincado sistema de sacos de aire, extensiones de los pulmones que tienen varias funciones, siendo una de ellas la de aligerar el peso del tórax. Tal y como lo muestra Aerosteon riocoloradensis y las aves actuales, es decir, el tórax de un terópodo sería extremadamente ligero. Esta ligereza de la parte anterior del cuerpo permite la existencia de anatomías que, sin tomar en cuenta la presencia de los sacos de aire, nos parecerían imposibles. Si no supiéramos de la existencia de este sistema y las aves estuvieran extintas, pensaríamos sin duda que los patos y los pelícanos tenían que ser cuadrúpedos, como lo pensamos de Spinosaurus, aunque la anatomía de sus miembros delanteros no cuadre, ni en Spinosaurus ni en las aves. Y es que los patos y pelícanos tienen dos características que posee Spinosaurus, patas muy cortas y un tórax muy grande y adelantado, pero carecen de la ventaja de contrapeso que tiene Spinosaurus, una cola larga y musculosa. De hecho, mucho más larga en comparación que la de otros terópodos. Y como notaron Ibrahim y colaboradores, las articulaciones y la anatomía de las vértebras caudales sugieren que esta era bastante móvil, lo cual es importantísimo para mantener el balance de un animal con patas tan cortas. Aunque ellos sugirieron una función nadadora, a pesar de que su anatomía no sugiere la presencia de músculos ilioisquiocaudalis desarrollados, que son los encargados de mover la cola de lado a lado para nadar. Y en cambio, Spinosaurus poseía un gran músculo caudofemoralis, que nos dice que sus patas traseras eran inusualmente fuertes, lo cual sería de esperar en un bípedo y no en un cuadrúpedo. Otro aspecto que complica la idea del cuadrúpedo es la anatomía de sus miembros delanteros, que no poseen adaptación alguna para sostener peso. Al contrario, poseen dedos largos y delgados. Y aunque en las reconstrucciones de Ibrahim y de National Geographic se muestra un metacarpo del dedo medio gigantesco, tipo oso hormiguero, animal que sí apoya las manos al andar, en realidad esa parte es desconocida en Spinosaurus y fue inventada, ya que ningún espinosaurido posee tal metacarpo grueso. Además, sus brazos suelen ser reconstruidos en posiciones poco naturales, siempre atacando el aire, pero su postura natural era como la de la mayoría de otros terópodos, a los lados del cuerpo y no situados tan adelantados, como en el modelo de Ibrahim y colaboradores. Y la última idea del rechazo hacia la postura bípeda es la tradicional vista lateral, pues da la impresión de un gigantesco volumen corporal. Oh, ese Spinosaurio está a punto de caerse, pero en realidad la parte pesada del torso sería esta, ya que como vemos en vista frontal, la vela nos engaña tremendamente y nos hace pensar que Spinosaurus era más voluminoso. Vaya, fuimos timados cual carcarodontosaurio, y digo esto porque es probable que la vela no solo haya servido como un mecanismo de termorregulación, sino que además sirviera como un disuasor de depredadores, engañándolos para pensar que en realidad se enfrentan a un animal más grande, y esto sería particularmente útil en un animal paticorto, no muy veloz en tierra y que vivía junto a gigantescos depredadores. Y finalmente, podría servir, según revelan marcas de tendones en la superficie de las vértebras, para mantener el torso rígido sin esfuerzo extra. Algo muy útil en un bípedo, pero completamente inútil en un cuadrúpedo, pues un cuadrúpedo necesita mover el torso, y un bípedo no. Y hablando de eso, Ibrahim y colaboradores sugirieron que Spinosaurus tenía patas palmeadas y, por ende, era un gran nadador. Afirmación que recientemente ha sido puesta en duda, aunque con sus detalles propios, ya que parece ser que la vela les impediría nadar con eficiencia y se voltearía con facilidad. Las patas palmeadas tienen otra función, evitar que el animal al pisar el fango se hunda en él, y eso parece estar más en línea con lo que sabemos de Spinosaurus. Sin embargo, está demostrado que Spinosaurus presentaba osteosclerosis no patológica, es decir, huesos que de forma natural tenían médulas engrosadas, que servían como pesas para hundir al animal, algo que se observa en animales acuáticos que bucean más que nadar de forma activa, es decir, eso evidencía que Spinosaurus se sumergía por largos lapsos. Esta inmersión parece haber sido sacando la parte alta de la cabeza, con el cuello en forma de S o al pelícano, ya que el animal necesitaría respirar, pero no dejar de esperar a sus presas. Esta idea se ajusta con la morfología de sus vértebras cervicales, que poseían amplias zonas de inserción del ligamento supraespinal, ese que, a manera de puente suspendido, mantiene en posición las vértebras sin gasto de energía. Además, cuadra la perfección con la punta de su hocico, que poseía receptores que le permitían detectar cambios en la presión del agua, producidos por el movimiento de sus presas. Y recientemente se ha descubierto que sus mandíbulas podían abrirse en la base, o al pelícano, y expandirse para tragar grandes vertebrados acuáticos. Y sabemos que comían grandes, pues la evidencia ha mostrado que se alimentaba del gigantesco pez sierra Oncopristis numidus, de hasta 6 metros de largo, a los que pudo someter y aferrar con sus fuertes brazos. Y ya, para no hacer más largo el video, las conclusiones. La imagen de Spinosaurus en la actualidad, reuniendo toda la evidencia, sugiere que 1. Poseía patas traseras inusualmente cortas para un terópodo. 2. Era un animal bípedo y no cuadrúpedo. 3. Al estar en tierra usaría la cola como contrapeso y balance. 4. La vela serviría para mantener un tórax rígido, además de probablemente servir como mecanismo de termorregulación y disuasor de depredadores. 5. Sus hábitos no eran nadadores, sino vadeadores, y pasaba gran parte de su tiempo al acecho, sumergido parcialmente sin hundirse en el fango. 6. Su cabeza y cuello saldrían del agua, en su parte alta, reposando de forma natural en forma de S, con el hocico detectando a las presas sumergido en el agua. Y 7. Se alimentaba de vertebrados acuáticos grandes, particularmente de Oncopristis, y quizá otras presas de ese tamaño. En resumen, un megapaleopelícano dientón y con vela. Sin duda, algo mucho más interesante que el chatosaurio con vela de antaña. Esperemos que futuros estudios resuelvan más misterios de este, uno de los dinosaurios más intrigantes de todos. Y bueno, eso fue todo en esta ocasión. Quiero agradecer a Julio Francisco García Lorenzo por su amabilidad en llevar a cabo la ilustración final de este video. Les dejaré un link a su portafolio en la descripción. Y si este video les gustó, no olviden dejarnos su paleolike, y suscribirse si aún no lo han hecho. No olviden activar las notificaciones para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de Spinosaurus en la Tierra.